Más carnet con los culones Una vez que has caído es muy mala mía, ¿eh? Sí Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Te has caído? ¿Has caído? ¿Has caído? ¿Has caído? Sí ¿Qué te vas a pagar? ¿Para dejar el tiro en el fuego? Buenas días ¿Te has hecho daño? Un poco así, ¿no? Pregunta para su voluntad Una, dos, tres ¿Qué hay? ¿Cambiáis? No es un vestuario y ahí ¿Te has dado? No es un vestuario 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 No es un vestuario